A continuación, Fernando León Poleo, gerenciando condominios. La realidad, sobre todo en el interior, de ciertas circunstancias de adquisición de servicios que son básicos. Se han vuelto un poco de carestía y de conflictividad. Ayer me llegaba y me encontraba haciendo la cola de la gasolina, que nos toca vivir en el interior. Incluso las bombas de combustible dolarizado, porque a veces en Caracas no entienden que haya colas en combustible dolarizado en ciudades como Valencia. Y me escribía y me preguntaba sobre qué hablábamos hoy. Se me ocurrió hablar sobre el tema. Se me ocurrió hablar sobre el tema por dos aspectos. El primer aspecto es que, y me ha llegado mucha gente preguntándome sobre la factibilidad de que los condominios cobren gasolina, o sea, la Junta de Condominios le cobren gasolina a los vecinos en los avisos de cobro. O que cobren alguna especie de dieta por algunas diligencias que han tenido que hacer, o que cobren hasta el traslado de algunas diligencias que han hecho. Eso ha sido un tema siempre debatido, no ha sido un tema que no es nuevo, vamos a llamarlo así, pero ante la situación que enfrentamos socialmente, vale la pena replantearse la pregunta. Como siempre he dicho, creo que todo es viable, siempre y cuando no creemos el orden jurídico, y tengamos la novencia de la mayoría de los propietarios. Es decir, que la comunidad esté de acuerdo en lo que estamos haciendo. En las prácticas que he visto, que aplica, es bueno que la Junta de Condominios se autodecretó una dieta o una cuota para subsistir los gastos de la Junta de Condominios. Esas prácticas no son sanas, no son correctas, y esas prácticas debemos corregirlas. O sea, creo que si bien la realidad económica y la realidad social las lleva a considerar que las Juntas de Condominios no son concebidas realmente como mandaderos de los condominios, pero terminan haciendo esas prácticas, bueno, de alguna manera se puede trabajar en resarcir esas actividades. Pero siempre que se haga de la forma que nosotros llamamos, las consultas por escrito, las consultas en la asamblea, para determinar el alcance de esas contribuciones o esas colaboraciones por estas gestiones. Otra práctica que he visto, y que también mucha gente las cuestiona, es que, bueno, el mismo condominio hace la actividad de delivery de las cosas que va a comprar y las cobra. Eso, de alguna manera, no lo veo con aras de pecaminosidad o de errónea. O sea, si sencillamente comprar un paquete de bolsa y pedir el delivery me vale 3 dólares y el miembro de la Junta de Condominios hace la diligencia y él cobra el delivery, bueno, creo que en vez de pagarse el delivery de la tienda se lo cobra el presidente de la Junta de Condominios, el administrador, eso creo que al final el costo es el mismo para la comunidad. Lo que tenemos es que definir los alcances para manejar las políticas de control interno, como siempre la hemos manejado, y que haya transparencia en lo que estamos haciendo. Pero debemos dejar de ver con sesgo esa actividad de que la Junta de Condominios tiene que hacer, 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 hacer y no ver nada y serla sacrificada. Porque al final ese ahorro que hace el condominio, pues termina siendo el costo de un solo propietario. Sí, Fernando, y además tú sabes que, claro, los condominios no tienen fines de lucro, pero tampoco tienen ánimos de pérdida. O sea, una persona porque ejerza un voluntariado no tiene por qué, no vamos a decir que empobrecerse, pero sí disminuir su capital por algo que debe ser responsabilidad de todos. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y me parece justo que esos cargos que no son remunerados, pues de alguna manera se les pueda reconocer el tiempo o el esfuerzo o el desembolso que ellos hacen para poder cumplir las labores que nos benefician a todos. Pero ciertamente un acuerdo no sería para nada malo. No sé si tú dices, Fernando, que no colocar una dieta, sino que los gastos que ellos hayan incurrido se les sea reconocido, ¿no? Es correcto. Llegar a ese acuerdo y que todos lo puedan aprobar y quede ya sentado, ¿no? Claro, ya a lo mejor no voy a salir después con una factura de 2.000 dólares porque me tuve que ir de viaje a comprar un tornillo a Miami, ¿no? Pero sí cosas que sean sensatas, me parece muy adecuado y apropiado. ¿Y cuál debe ser el papel del administrador en este caso, Fernando? El papel del administrador, y aquí va el consejo para los colegas. Yo creo que los colegas tienen que replantearse sus negociaciones existentes con los condominios y plantear nuevas condiciones a los condominios que vayan a asumir como nuevas propuestas. Y entender, o si bien asumen dentro de su estructura de costos dicho gasto e incluyen en su propuesta de servicios tantas diligencias o todas las diligencias que sean necesarias en el mes, pero lo incluyes en tu estructura de costos y en tu tarifa mensual lo planteas, o tu tarifa es libre de estas actividades y dejas claro que todas estas diligencias tienen costos adicionales a la factura del mes. Pero creo que es parte de la negociación y de la actividad que tienen que replantearse los administradores de condominios con sus condominios. Porque eso es lo que nos va a permitir, como administradores, tener una buena relación de trabajo con las juntas de condominios y con los condominios. Recordemos que a veces la relación de trabajo con los condominios es de tres personas, pero al final estamos trabajando en las comunidades de cincuenta, cien, doscientas, treinta familias. Eso es lo que administramos, perdón. Así es, administramos. Es perfecto. Mira, Fernando, en una próxima oportunidad me gustaría que conversáramos ya un tema puertas afuera y es acerca de, es un tema internacional, ¿no? Una obligación que está para los administradores de condominios, administradores y asistentes de condominios en Puerto Rico, donde el Departamento de Asuntos del Consumidor les ha obligado a registrarse en una suerte de registro único de administradores con un plazo para vencerse dentro de poco sin cuyo registro no va a poder ejercer la administración de condominios. Después vamos a conversar, te voy a pasar algún material porque me gustaría mucho conocer tu opinión al respecto. Eso es otra parte de las cosas que hemos conversado de la profesionalización de la actividad y es importante verlo para ver qué ha pasado porque eso nos permite que la actividad de condominios sea sólida y que cualquiera que no haya que hacer con su vida se intente dedicar a este oficio y empiece a tirar flechas cuando vemos muchos que nos hemos formado y preparado para hacer actividades que están con solas con la realidad país. Así es. Y fíjate que inclusive hay iniciativas estatales de los estados que llegan mucho más allá. Hace unas tres, cuatro semanas nosotros recibimos en el programa, en el segmento de nuestros condominios Iberoamérica, a una colega tuya, el contador público Liliana Cortes, y ella nos explicaba cómo en Buenos Aires, solamente en Buenos Aires, habían decretado, sancionado una regulación en virtud de la cual no solamente era obligatorio el registro y la certificación, sino que también había un aviso único de cobro. O sea, el gobierno estableció, el gobierno bonaovenense estableció un aviso único y un reporte único al cual se tienen que ceñir todos los administradores. Bastante completo, ¿no? Por cierto, que tengo el material y está a tu disposición cuando lo quieras. Y aquellos administradores que no se ceñían o no se ciñan por esos avisos de cobro con los informes mensuales, pues pueden ser no solamente ellos sancionados, sino también los condominios que los contratan son multados, con unas multas bastante elevadas, ¿no? Entonces, fíjate cómo las legislaciones o algunos estados van en camino a profesionalizar y regularizar esta situación con los administradores. Bien interesante el movimiento que se está generando en todo Iberoamérica con el tema de los administradores de condominios. Es que si nos fijamos, la actividad de condominios tiene, no solo aquí, hay X cantidad de programas de televisión en todo el mundo hispanohablante sobre la vida de condominios y las vidas en comunidades, terminan siendo situaciones de conflictividad. Y más allá de la conflictividad social, la conflictividad recae en los temas de administración. Porque si bien el carrito de la vecina hizo sus excrementos en las pasillas o en el estacionamiento, que la vecina de arriba tiene música, esos conflictos existen. Pero eso no son las principales razones de conflictividad social dentro de los condominios, sino el tema de que si se robó lo real, no se lo robó, que si trabaja, que si no trabaja, que si hace, que si no hace. Esa situación es lo que genera la mayor conflictividad social. Y regular esto va a disminuir la conflictividad social, el disminuir la conflictividad social es beneficio colectivo. Y eso es parte de lo que estamos trabajando. Así es, Fernando. Bueno, ya tendremos espacio para conversar sobre esto. Con gusto. Muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, y serás hasta dentro de 15 días con otro segmento de gerencia de tu condominio. Amén. Un abrazo. Saludos.